Y bueno, jajaja, con el traductor de Google colgando del pescuezo, dice, claro que sí, ¿no? FP González, hay empresas brasileñas conocidas mundo afuera, fundadas por inmigrantes que vieron a Brasil, casi sin dinero y hoy son millonarios, o que sería de Brasil si no fuese inmigrantes, es verdad, FP, es muy extranjero, aquí en Maniaco Murillo, la gran mayoría de los grandes emprendimientos aquí de Maniaco Murillo son de Argentina, y no porque es argentino porque soy argentino, porque en la época la gran banda que venía aquí era argentino, entonces sí, hay mucha gente, hay muchas personas que venían de precios, muy precios, muy... Unos 45 años atrás, gente, sério, no, unos 40 años atrás... Até menos, ¿no? Es, hasta antes, ¿no? Pero ya se... Yo me acuerdo que yo vía en la play y a gente solo escuchaba argentino, no estoy hablando de chileno, no estoy hablando de Paraguay, Uruguay, tenía un poco, pero la mayoría era argentino aquí, ¿no? Entonces, así, ellos vinían mismo en bando, ellos invadían la ciudad, literalmente, ¿no? Bien, tenemos... Aquí tengo el de Gustavo, pero es el mismo que le pongo hoy, ¿no? No, 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 no. Vamos a contar, ellos vean. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Gustavo. Nada, te comento, estoy viviendo acá hace cuatro meses en Brasil, estoy precisamente en Colombo, que está muy pegadito a la ciudad de Curitiba. Me encontré al llegar aquí a Curitiba Tienen los alquileres muy, pero muy caros Me sorprendió Y bueno, yo vivía en un cuartito muy pequeño En una pensión Y nada, era un desastre Hasta que conocí una familia muy buena Y me vine a vivir a Colombo con ellos Yo alquiló una casa con ellos Yo me vine acá porque, bueno A esta casa porque, bueno Yo me traje de Argentina mi perro, mi cachorro Yo les había comentado a ustedes que yo tenía un perrito Y no lo quería dejar solo allá abandonado Ni con nadie Así que bueno, me traje mi perrito Y aquí desde que estoy he trabajado en una zapatería Con la familia que yo conocí Que son parientes De la familia donde yo estoy alquilando ahora Trabajé dos meses con ellos en una zapatería En negro, obviamente No registrado Le ayudaba a ellos en el depósito Acomodar el calzado La mercadería Y a veces iba al salón Atender al público Y bueno, cosas así Pero al no ser un trabajo fijo Bueno, como que estoy buscando Quiero ver si puedo encontrar la posibilidad De encontrar algún trabajo En el más al sur Cerca de Balneario O Florianópolis Alguna ciudad Que tenga playa O sea, yo me vine a Argentina Para vivir en una ciudad Que tenga playa Sé que Balneario Camboriú O Florianópolis Son ciudades muy Muy caras Para alquilar Eso Soy consciente de eso Y bueno, como yo recién estoy empezando Trataba de ver si hay alguna posibilidad De encontrar algún trabajo Más o menos cerca De alguna ciudad de Balneario Por ejemplo Creo que Barra Vela También puede ser una opción No sé Pero como ustedes ya conocen la zona Y las ciudades más cercanas Quería saber si me podían aconsejar Si es posible De poder alquilar algo Obviamente para mí Y mi perrito O irme yo primero Y buscar un alquiler Y obviamente un trabajo Y una vez que ya encuentre Bueno, ahí ya Llevará a mi perro Ya que él se puede quedar acá En la casa de esta familia Que son muy, muy buenas personas Nada Quería saber si me podían pasar Alguna información Ahora Bueno, o en el vivo Yo hace cuatro meses Que estoy acá No sé hablar fluido El portugués Pero me hago entender O sea Y entiendo demasiado Cuando hablan algunos Así que bueno Quería saber un poco de eso Bien ¿Hay otro audio de él? Yo acá en Colombo Precisamente En realidad no me gusta la ciudad O sea, muy La gente muy cerrada Muy, muy, muy cerrada Estoy acostumbrado A otra costumbre de gente Yo sé que son diferentes culturas Pero es muy cerrada la gente Y la ciudad de Colombo No me gusta Bueno Yo para ir aprovechando el tiempo Apera estuve tirando Algunos currículos Y me llamaron De un supermercado Para hacer seguridad Porque yo ya Trabajé 14 años En la zona argentina Nada Me dijeron que me iban a estar avisando Que me iban a estar llamando Eso fue antes de ayer Pero bueno Igualmente quiero ver Si hay posibilidades De irme a otro lado Tengo entendido Que por aquella zona También hay muchos supermercados Muchos atacadistas Como para empezar No sé si se puede Trabajar de repositor Inclusive de seguridad Me dijeron que se puede Bueno Pero primero tengo que decir Si hay posibilidades De hallar algún aluguel Que para mí Mi perrito Y obviamente Tener trabajo Yo lo que quiero es trabajar Todo el año No solamente en temporada Bien Mirá Hay algunas cosas Que te quería comentar Aprovechando ¿No? Colombo es cerrada Sí Blumenau también Brusqui también Son ciudades muy Es como que A mí me pasó Cuando fui a vivir a Brusqui Yo era el extranjero No era No es como acá Que soy un extranjero más Vos sos el extranjero Es como que Sos el de afuera El diferente No sé cómo decirlo Entonces son realmente Empresas Ciudades cerradas ¿Sí? Yo con el tiempo Me fui haciendo conocer La gente lo conocía Alain La familia Alain Entonces me facilitó mucho Pero si yo hubiese ido solo Es difícil Realmente es difícil Es que cuesta Ciudades de ese tipo Cuesta Lleva un tiempo Por ejemplo Vos vas a instalarte Ahí vos Tenés que ser muy simpático Y ir hablando con la gente La gente te va a preguntar Ahí ellos te van a preguntar Si tu familia es de acá De qué apellido es Más o menos así Y vos decís No, no Yo no soy Ah, vos sos extranjero De donde sos Son curiosos Sí Pero para tener una amistad O para tener una cosa Cuesta Sí, cuesta Esa ciudad Esa ciudad cuesta Después También cuesta Pero va a depender más de vos De lo que De la gente Si vos te abrís más Porque también hay una cuestión Que a veces yo veo Las personas Que vienen Los extranjeros No se abren a los brasileños A veces Entonces también Si vos no das Abertura ¿No? Como nosotros decís No da espacio Para que ellos Te hablen Que vos seas Simpático Y hables Y hables Y cada vez hables más Y vaya con la gente Ahí sí Porque si no Ellos van a mantener Esa distancia Y con más razones En esa ciudad ¿Entendés? O que va a hacer Con que vos tengas Un poco más De golpe en el trabajo Intentar amistad Intentar hacer cosas Ir en la onda de ellos Entonces si vos no te dejas Entrar en la cultura También te va a dificultar ¿No? Porque a veces Ellos Que se yo Ah, les gusta ir a tal lugar A mí no me gusta No voy Vaya igual Entonces Hacer amistad En otro lugar Entrar en la cultura Y hacer las cosas Que ellos hacen Y a veces El extranjero No quiere Entonces obviamente No se va a hacer conocer Si no lo hace Entonces también Tiene esa cuestión En esos lugares Y cuesta sí Cuesta Es más difícil Y el tema De otro tema Que escuchando todo Y me quedé pensando Es el tema del portugués ¿Sí? También vos dijiste Yo me hago entender Y me entienden ¿Sí? El tema es así Vos ponete a pensar Vos Gustavo Imaginate que vos Sos propietario De una empresa Que te costó un montón Tenerla Conseguir El dinero Para abrir tu empresa Todo Y viene una persona A pedirte trabajo Y vos no estás Una persona para trabajar Pero resulta ser Que esta persona No habla bien El idioma Vos pondrías A esa persona A atender Tus clientes Que tanto Te costó tener Es difícil ¿Me entendés? Pero no es una cuestión De ellos Es una cuestión El que está El que le falta Es a vos Entonces Ellos no quieren Alguien De que No Más o menos Se le entiende No Que ellos Quieren Que el cliente Venga Y pregunte Y la persona Le pueda hablar Le pueda ofrecer Le pueda Tener que tenga Un poco más De vocabulario Más abierto Es algo Es una negociación Es un comercio Entonces Es vital Saber hablar Si vos no sabés hablar Practicá Gustavo Practicá Y no es solamente hablar Es escribir También Aprende a escribir Aprende Y aprende De la mejor manera Que pueda Hay cursos online De todos lados Ponete a escuchar Yo aprendí portugués Leyendo el diario Y repitiendo Leía y escribía Así aprendí Escuchaba la radio Y repitía lo que decía la radio En la época No había internet No había internet Así como Hoy en día Mucho más fácil Aprender Si vos querés Aprender Y mirá Te digo que Cuatro meses acá Ya deberías hablar Sí Perdón Entonces sí Misturarte Hablá con la gente En la calle Con los brasileros Hablá con la gente No entendiste Prontá de vuelta Es así que se aprende No entendí ¿Qué es esto? En el desespero Aprende Fue así que yo aprendí Español En el desespero No me quedó otra Sí, sí Ponele ganas Que es posible Pero ponele ganas Ya era Para esa época Él tendría que saber bastante Porque es cuatro meses Bueno, de golpe Él sabe más de lo que dice Sí No, no, no sabemos bien Pero Lo que te estoy diciendo Cuanto más sepas Más oportunidades va a tener Acá hay trabajo Sí De seguridad De lo que quiera Hay un montón de trabajo Se pelean por un Por un trabajador ¿Sí? Hoy, por ejemplo Me pasaron una vacante De un lugar Que va a abrir acá Importante Lo puse en el grupo Y nada Y está lleno Y están desesperados Por tener una persona Que acepte trabajar Porque no hay mano de obra No hay gente Necesitan gente para trabajar Gente seria Gente responsable ¿Sí? Avisé que había una vacante Que tiene un conocido Que quiera trabajar Que necesite Había una vacante Muchos de ellos me hablaron Ay, Guillermo Me interesa Me interesa pasarme Contacto Les pasé el contacto Y después la persona Que está contratando Me llama y dice No, Guillermo La gente que me está Mandando currículo Me manda el currículo En español Me están hablando En español Y yo necesito Que hablen portugués Entonces yo tuve que Hablarle el grupo Nuestro diciendo Gente La vacante Que yo les brindé Necesitan Que sepa español Pero vos necesitás Hablar portugués también Portugués es esencial Nunca dije Que no era necesario Hablar portugués Vos tenés que hacer La entrevista en portugués Te manejás todo en portugués Y caso eventualmente Venga un turista español Vos le hablás con tu español Pero el portugués Tiene que saberlo Tanto hablarlo Como escribirlo ¿Entendés? Entonces eso es lo que pasa Muchos creen que Ah, más o menos Yo me entiendo Pero el propietario De una empresa No quiere saber Si vos más o menos Hablás o no Quiere que vos Hablás o no hablás No es Ah, yo me hago entender O hablás o no hablás ¿Sí? Entonces sí Si vos estás en esa Me hago entender Nada Aprende, estudia No pierdas tiempo ¿Sí? Aprende de la mejor manera Que puedas Si no tenés dinero Aprende gratis YouTube está lleno De gente que enseña Portugués Para latinos Aprende lo que puedas Pero aprende Porque eso va a ser La diferencia entre Vos y otra persona Un buen trabajo O no Una buena oportunidad O no Manía que morir Tiene un montón de trabajo Por trabajo no tengas problemas El problema es el perro Vení Primero acomodarte Encontrarte un lugar Que hacerte tu perro Y después te lo traes ¿Sí? Pero primero haces eso ¿Ok? ¿Sí?